Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía hacia Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. La palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor del día de hoy nos invita a saber entender cómo afrontar el camino del reino de Dios. Tenemos que saber que comienza diciendo que al cumplirse dice el tiempo de su elevación al cielo, es decir, que el Antiguo Testamento, los libros históricos nos hablan de que Dios ha elegido un lugar que es Jerusalén desde donde él se va a revelar. Y justamente Lucas es el que describe un solo viaje de Jesús que viene desde Cesarea de Filipo, viene bajando hasta Jerusalén. Pero es un sentido teológico, ¿verdad? Es la entrega de Dios mismo por nuestra salvación y por nuestra liberación. El Mesías, el Salvador. Bueno, pero en este camino, fíjense, se encuentran de repente, dice al cumplirse este tiempo de su elevación, Jesús se encaminó decididamente. Vea la primer elemento, Doña Andeña Mañávara, decididamente. La vida del cristiano, el cumplimiento nuestro, queridos amigos. Si queremos hacer algo por los demás y si queremos hacer algo lindo, ya digo, ya ya es y ya. Y eso hablamos del cristiano como tal. Lo que significa entonces el ponernos en camino para el cumplimiento de esta misión tan importante que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entre los betagos ya le cogen a la ña de misión, entonces ya hay putas zonas, ya hay apagón a la peña de la primera cosa. En caminarse decididamente hacia el lugar, Jerusalén en este caso, donde se va a revelar Dios mismo. Ñaña encaminada en esa vocación, donde Dios se va a revelar por medio de nosotros, por nuestra misma vocación. Envió mensajeros delante de él y ellos entraron, dice, en un pueblo de Samaría para prepararles alojamiento. Bueno, muy bien, se están encaminando hacia Jerusalén y en el camino, como siempre, ella yujuta manteo, ella lleva la hiponamía a umimba en la hipona de Mayba, además. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero no lo recibieron, dice, allí en este pueblo de Samaría. Entonces, cuando ellos vieron esto y cuando ellos sintieron, se sienten rechazados dos de sus discípulos, Santiago y Juan. Y miren que Santiago y Juan son los dos importantes, con Pedro, que sería el tercero, los más importantes, siempre dentro del grupo. Acuera, siempre, Peñan de Yara, que eres Acuera, siempre, entonces, oñigen, no imante hoy. Porque son los tres que después tendrán sus comunidades. Entonces, se le está hablando y se le está diciendo a esa comunidad que lo que Santiago, Pedro y Juan nos cuentan, son realidades muy cercanas porque ellos estuvieron de cerca con Jesús. Entonces, Santiago y Juan, al ver esto, se enojan verdaderamente. ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Esta es la reacción que algunas veces nosotros tenemos, Ayepa. Ante el trabajo que estamos haciendo de una manera, la oportunidad como si fuese que esa sea la oportunidad verdaderamente para enriquecernos ilícitamente. Y justamente, si nosotros tuviésemos un poquitito más de cabeza y utilizásemos más nuestra razón, porque ellos se creen siempre vivitos, ellos se creen, no sé, porque aprovecharon de la situación, etc. A mí me dio este cargo político, lo que sea, entonces, abelace, eroga, en el extranjero, apartamentos, casas, tierras, estancias, todo lo que puedo robar, aprovecha, aprovecha, y queridos hermanos, no es esa nuestra misión, no es esa nuestra misión. Entonces, aquí reaccionan justamente Santiago y Juan y dicen, ¿qué quieres que mandemos caer fuego sobre esta gente? Esta gente que no entiende, que solamente roba y solamente se adueña de las cosas que le pertenecen a la comunidad. Sin embargo, Jesús les dice, ¿saben qué? Jesús se dio la vuelta, les reprendió a ellos y se fueron a otro pueblo. Bueno, queridos hermanos, entonces, el Evangelio nos está diciendo que tenemos que tener también características esenciales de cómo vamos a afrontar todo lo que es la maldad, todo lo que significa entonces la corrupción. Entonces, tenemos que nosotros, en primer lugar, con eso Jesús le está enseñando y le está diciendo, no, no es esa la forma como vas a cambiar el mundo. Si nosotros todos nos hacemos EPP, y bueno, y todo el mundo vamos a estar peor, porque uno va a estar contra el otro, ya yuyú capata. Entonces, el Evangelio dice, no, el amor, la paz, la tranquilidad, decir y denunciar las cosas que están mal, pero luego, seguir principalmente el camino de Jesús. Vamos a comenzar nosotros, yo, vos, nuestra familia, y vamos a ir cambiando poco a poco. El reino de Dios va creciendo de esa manera. Queridos hermanos, que esta sea la gracia que hoy recibamos en nuestro corazón y podamos, sobre todo, entenderla, para ponerla luego en práctica. Que así sea. Que así sea.